Yeah, la misteriada con octámbulo, M patrón Yo desde abajo, país del misterio, la sinfonía, la radical, mis movidas, la sativa Que congela los cerebros corroídos por estas fatigas Monasterio, en vinilo con amigos míos, yo sobrevivo entre tus dramas Que te follen si no me das nada, yo soy lo malo, lo perdido Caminando a la del río, tú dices que yo soy un crío, soy lo nuevo, soy el brillo De tus amanecidas varias, se drogan con mi sustancia, eléctricamente desconocidas Entre las rayas apáticas, falta de rítmica, todos contamos sin fallo El Tauro no ha sido un fallo Fragmentos, reúnen elementos, van cortando como el viento Fragmentos, de un lado al otro, viene y se va Fragmentos, reúnen elementos, vamos cortando como el viento Que viene y se pierde y se va, se va, se va, se va, se va Poco más que alguna chispa que pasaba por allí Fue el empujón, tan solo traté de sentir las energías que te atraviesan Las horas no te pesan, corrientes que se unen en caminos Para subirle el decibelio, relativos a pedradas en cerebro Tráenos a todos tus coleguitas, con su rollo los conozco No te creas que me gusta decir esto, fijo apestan No comparto ya, ni medio millo con palurdo Por eso tenemos cien, con la guitarra cien Con bajo y armonía, cuatro, cinco con el jazz y la pesca, elige telo Infinitas como siempre, análisis y el frasco Siempre puedes volver atrás, a las raíces también Algún día pa'lante, son retales desde dentro Cachos, trozos, sucios, elegantes de frac Fragmentos, reúnen elementos, van cortando como el viento Fragmentos, de un lado al otro, viene y se va Fragmentos, reúnen elementos, vamos cortando como el viento Que viene y se pierde y se va, se va, se va, se va, se va, se va Sentir tú la negra sombra Cuando pienso que te ha sido negra sombra que me asombra Al pie de mi cabecera regresa, la fiesta me burla Si cansa, ni dejes que cansa Si llora, ni dejes que llora Es el murmullo del río, es la noche, es la aurora Para mí, en mi misma hora No me dejarás nunca Sombra que siempre me asombra Gracias La criada, envidia, odio, celos, negro calendario El funesto fin de este nefax imperio Oh